Bueno, en esta ocasión me gustaría acercarles este vídeo para darse cuenta cuando un hueso, en este caso el astrágalo, es derecho o izquierdo. Sabemos que este hueso compone la primera fila del tarso, por lo tanto forma parte del esqueleto del pie. Y lo que vamos a observar es que tiene forma como de tortuga. Tiene una parte superior que podría semejar a un caparzo, una parte anterior que podría semejar a la cabeza y una porción inferior que podría semejar a lo que son las patas. Entonces, primero y principal vamos a ubicar en la cara anterior, se encuentra la cabeza que es articular para la articulación astrágalo navicular o astrágalo escafoidea. La porción superior que tiene forma convexa y es la que va a formar parte de la mortaja tibio-peronea, o sea, va a articular con la tibia. Y las caras laterales van a formar parte de lo que es la articulación con los dos maleos, los tibial y peroneo. La cara inferior presenta dos carillas articulares para el calcaño que está por debajo. Ahora, en la cara externa vamos a encontrar una carilla en forma triangular que se corresponde con el hueso peroné. Si nosotros hacemos memoria, el hueso peroné tiene en su extremo distal una apófisis en forma de punta de flecha o cabeza de serpiente que tiene forma de triángulo. Y hacia interno tenemos una estructura en forma alargada que podríamos decir que tiene forma de coma, como el signo de puntuación. Yo, a mí me sirve para acordarme en lo personal que la coma va hacia interno, a ver, va a articular con el maleo de lo tibial que es de mayor superficie y que va a presentar una superficie articular que se le va a corresponder. Pero me sirve para acordarme que lo que uno come ingresa al cuerpo, entonces la coma va a estar del lado interno o del lado medial. Es una mnemotecnia personal que si le sirve la pueden utilizar. Bueno, entonces, de esa manera ustedes con un astrágalo ya pueden darse cuenta si es derecho o izquierdo. Mirando en su cara anterior superficie articular, su cara superior superficie articular convexa, sus caras laterales superficie articular es hacia interno en forma de coma, es externo en forma de triángulo y en su cara inferior dos superficies separadas por una, se interrumpen esas dos superficies que van a formar el seno del tarso cuando se complementen con el calcaño, que son las dos superficies articulares para el hueso calcaño que está debajo. Con eso ya está. Gracias.